Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del tema de la masa salarial de nuestro Barça. Como sabemos, en la época del anterior presidente Bartomeu, pues muchos jugadores se han aprovechado de su incompetencia como presidente y han subido los sueldos de manera astronómica. Ahora, actualmente el Barça tiene la masa salarial más alta del mundo y ya Laporta lo que está intentando hacer es rebajar esa masa salarial para poder inscribir a Leo Messi. Nuestro crack argentino ha aceptado la rebaja salarial dando ejemplo a todos esos jugadores que todavía no quieren bajar esa ficha tan alta. Messi ha aceptado cobrar el 50% de lo que estaba cobrando antes en la época de Bartomeu. Pero aún así, el Barcelona necesita rebajar más esa masa astronómica y por ello necesita deshacerse como sea de Antoine Griezmann. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente italiana muy importante acaba de informar que el trueque de Antoine Griezmann por Saúl es totalmente fey y que el verdadero trueque que está preparando el Barcelona y que tiene prácticamente hecho es el trueque de Antoine Griezmann por el jugador revelación de la Eurocopa y actual jugador de la Juventus de tan solo 23 años de edad, el hijo del mítico Enrico Chiesa, Federico Chiesa. La misma fuente asegura que Alegri está loco por tener a Griezmann en sus filas y también Enrico Chiesa está dispuesto a fichar y jugar en el Barcelona al lado de su ídolo Lionel Messi. Me parece una operación fantástica. Es sin duda el trueque del verano y también de la década. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, aunque no quieran los haters y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!